¡Suscríbete! 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 ¡Avanza! 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 ¡Avanza tú! ¡Rompe! ¡Rompe! ¡Pégale ya! ¡Pégale ya! ¡Ah! ¡Marios! ¡Mirian, aquí ayuda! ¡Ayuda, Mirian! ¡Va, Nora, vas a ayudar! ¡Arriba! ¡Va, va, va! ¡Ider, Ider! ¡Venga! ¡Venga, Nora! ¡Abre, abre el campo, Ider! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue! ¡Baja, baja, Ider! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Vamos, Ider! ¡Mira, únete! ¡Eh, eh! ¡Qué pasa ahí, Ider! ¡Emma! ¡Emma, qué pasa ahí! ¡Venga! ¡AiER! ¡AiER! ¡Arriba! ¡Va! ¡Eso! ¡Va! ¡Eso es! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Eso! ¡Vascula! ¡Vascula rápido! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡Banda inactiva sola! ¡Cárdenas! ¡Cárdenas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cárdenas! 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 ¡Qué haces! ¡Losco! 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 ¡Guerranos! ¡Guerranos! ¡Corta la disputa! ¡Corta la disputa! ¡Gracias! 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 atoria Un despego de verdad ¡Venga! ¡Perfecto, Emma! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Emma! ¡Está sola! ¡Está sola! ¡Va, vuelta! ¡Cuántas y dos! ¡Venga, aquí! ¡Aquí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Vuelta! ¡Acuanta, Julia! ¡Acuanta! ¡Vamos! 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 ¡Acompaña! ¡Acompaña! ¡Vamos! ¡Venga! 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 Va, se va! ¡A la disputa! 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 ¡ ¡Venga, para arriba! ¡Llega, llega! ¡Venga, para arriba! ¡Venga, sí! ¡Venga, Nora! ¡Venga, Nora! ¡Venga, lucha! ¡Venga, voten! ¡Vale, levantan! ¡Perfecto! ¡Venga, Paula! ¡Arvin, cambio! ¡Cambio! ¡Mira! ¡Venga! ¡Venga, estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Venga, estamos bien! ¡Venga, estamos bien! ¡Venga! ¡Va! ¡Va! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Eh! ¡Hácela! ¡No! ¡Tú ahí no tienes que estar! ¡Va! 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 ¡Llega y aguanta! ¡Llega y aguanta! ¡Va! ¡Sí! ¡Sí, Cate! ¡Va! ¡Vuelta! 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 ¡Abre! ¡Venga, Sofía! ¡Acorré! ¡Acorré! ¡Venga, sí! ¡Sí! 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 ¡Sola! ¡Sola! ¡Arriba! ¡Va ahí, de recima! ¡Eso es! ¡Venga, Sofía, a correr! ¡Venga! ¡Se echa escocida! ¡Vale, córner! ¡Va, Sofía, juntate en el medio! ¡Júntate en el medio! ¡Aquí la saca! ¡Aquí la saca! ¡Va, va, va! ¡Vale, Sofía! ¡Vale, Sofía, va! ¡Vale, Sofía, va, que está la tuya! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Que vuelvas! ¡Que vuelvas! ¡Hostia! ¡Incensa! ¡Hostia! ¡Que no se anda en el campo! ¡No! 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 ¿Aquí está abajo? Pero está Miquel... ¡Ahí! ¡Por favor! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vuelta, vuelta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Vai ora! Pégale, pégale, venga, 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 esta es la tuya, esta es la tuya, venga, sigue, sigue. Pégale, 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 pégale ¡Gracias! 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 ¡Armistro, cambio! ¡Armistro, cambio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga, muy bien! ¡Venga, muy bien, muy bien! ¡Venga, otra, otra! ¡Venga, otra, otra,ватa! ¡Venga, sí, sí, Nora, sí! ¡Sí, Nora, sí! ¡Sí, sí! ¡Bravo, un hermano! ¡Venga! ¡Marita! ¡Bien, bien, bien! ¡Granos, pasión de ganas! ¡Pira, bien, si vosotros nos ayudan a hacer nada! ¡Vale, cara, mira, de cara! ¡Vamos a ver! 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 ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Pégale, pégale, ántila! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cantel! ¡Cantel! ¡Arriba! ¡Arriba por miña! ¡Ángela! Defensa de dos ¡Miradés! 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 Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. 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 Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tranquila, tranquila! ¡Venga! ¡Julia! ¡Julia atrás! ¡Julia! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Venga! ¡Venga, muy bien! ¡Ahí! 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 ¡Vamos, va! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 La segunda categoría va a ser el resto de logística 2021. La segunda categoría va a ser el resto de logística 2021. La segunda categoría va a ser el resto de logística 2021. La segunda categoría va a ser el resto de logística 2021. La segunda categoría va a ser el resto de logística 2021. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.